Esto fue simplemente una exhibición por parte del Mugi, Estelar de la Salsa y Descarga de Puerto Rico. A nombre de ellos, gracias. A nombre de ellos, gracias. Y bueno, pues vamos a continuar y vamos a cerrar con broche de oro este programa con dos temas. Y vamos a iniciar con esta primera canción dentro de lo que es la música de grupo Pax de Iquitos. Y regresamos para terminar el programa con una cumbia. ¡Vámonos con la César Técnico! ¡Inice! ¡Qué bonito, 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 bonito! En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños. ¡Farmadecida! Y llego a ti sin poder decirte que te amo. No imaginas que difícil es mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste. No, yo no puedo despertarte y perderte entre tus manos como arena. Pero ¿a dónde va el amor que olvidar que se lleve en el alma y se va alejando todo el viento. Pero que ¿a dónde va el amor que olvida que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor? Ahí va para la Golly. ¡Sí, señores! ¡Goya! ¡Goya! Para Familia Sánchez. ¡Núñez! 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 En mi memoria, como un fuego viejo y eterno Para la tarde de parte del choco, pelón Hay un solo traición, que guarde tu boca Pero a donde va el amor, que calla Que se lleve en el ar, que se va a dejar Pero a donde va el amor, que te quema la vida Con placeros, que se le pongo a tu, con dolor Que extraño Que extraño Matanceros Lo que yo quiero saber, a donde va el amor Para el socio de la Panamericana, gracias 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 ¿Cómo lo hicieron ahí? ¿Verdón, don Latino? Yo estoy aquí, suavemente esperando ¿Dónde va el amor, mi vida? Que extraño tanto Yo te recuerdo en mis recuerdos Otra vez descubro tu cuerpo Ahí va para el player Berriche La banda de Bayer de Charco El Sayajin de Charco Va a salir la Quizmaster Claro Pero al verte siento un miedo de decir tu nombre por un día Algo para el señor Enrique Se va alejando como el viento Algo para el video fantasy Mi amigo Raimundo Soy para mi compuño O mis... ¿Qué es el de ti?